de Jehová. Yo respeto a una persona que nació mormona, judía. Yo estoy hablando de las personas que fueron bautizadas, hicieron su primera comunión, hicieron su confirmación, se casaron y se salen de la iglesia. Y nadie mueve un dedo. Y lo vemos como una cosa normal. No, eso es un error. Así no tiene que ser. Tenemos que prepararnos entonces. Tenemos que tener católicos preparados. ¿Por qué ellos siempre cuestionan al católico? ¿Y por qué no al revés? Siempre el protestante al pobre católico, lo deja, lo deja, lo ataca. Y el católico, yo no sé, yo no sé. Siempre, siempre. Un día una señora me dice, yo tengo un amigo cristiano, pero yo no hablo con él, porque yo no quiero pelear. Cuernos, pelear. No sabes. ¿Qué dijo que hay que pelear? ¿Quién dijo que hay que pelear? No sabes. Él sí sabe la Biblia, tú no sabes. ¿Ah? Pero ¿por qué no volteamos ahora la tortilla? Es decir, que el católico cuestione al protestante. ¿Quién le va a enseñar al protestante que está en un error si nosotros nos callamos? Ah, nada de que, ay, padre, fíjese que mi hija se cambió de religión, déjame. Padre, fíjese que mi suegra se cambió. Mejor que se... Eso está equivocado. Así no. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay que hacer? La apologética quiere decir, hay que cuestionar. ¿Por qué te saliste de la iglesia católica? Hacer pensar a las personas. ¿Ah? Yo, por ejemplo, no me glorío. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Por ejemplo, mi familia, hasta la fecha, yo no conozco ni un familiar protestante. Gracias a Dios. Gracias. ¡Ay, Dios santo! Pero me ha costado. Porque yo cada vez que voy a Guadalajara, los vacuno. ¡Claro! ¡Claro! Hay que estar... Ah, hace como dos años mi prima me dice, ¿sabes qué qué? Fulano se está, mi esposo se está haciendo cristiano. ¿Cómo que se está amigo? ¡Eh! ¿Qué onda que tú? No, fíjate que estoy yendo allá, me están diciendo que aquí dice, no hay que hacer... No, no, siéntate, te voy a explicar. Mira, Éxodo 25, 18, dice, hará dos querubines de oro. ¿Viste? Dios acepta las imágenes, rechaza a los ídolos. No, pero es que María tuvo más... No, no tuvo más hijos. Siéntate, mira. Isaías 7, 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo. No, que ¿por qué nos confesamos con un hombre pecador? Mira, mira, lee, lee. Juan 20, 23. A los que perdonen los pecados, quedaran perdonados. Tres horas platicando con mi cuñado. Después de tres horas... ¡Ay! Gracias de verdad. ¿Cómo estaban tomando el pedo? ¡Ah! Pero llegamos a tiempo de alguien que sabe apologética. Pero a veces somos catequistas, estamos bien metidos en la iglesia, pero no estamos vacunados. Y tú no sabes hacer nada con tu amigo, tu familia, que se está cambiando de religión. Y te pregunta, a ver, tú ves tanto a la iglesia, a ver, ¿dónde está la cita bíblica donde dice que hay que confesarse? A ver, dime, dime. Entonces, la apologética es algo necesario para todos. No basta decir, yo ya pertenezco aquí. Yo... ¡No, señor! ¡Todos! ¡Ah! Si usted tiene problemas de esta cosa, tiene que buscar esta vacuna. Si usted tiene problemas de matrimonio, busque el movimiento familiar cristiano. Cada vacuna hay que ver para qué enfermedad. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la apologética, ¿qué me ayuda? Primero, ¿fortalecer qué? Mi fe. Después, cuestionar. ¿Eh? Cuestionar. No hay que pensar así. Todas las religiones son iguales. Y así voy a empezar. Primer tema, a ver. Primer tema. ¿Compraron su librito chido? Qué bueno que lo trajeron, ¿sáquen? Voy a dar, porque están los dos libros. Estos creo ya se van a terminar. Les voy a dar la otra página. Página número cinco. Y también este. Está bueno este libro. Después de este, sigue este. ¿Ah? Los que tengan. Cualquier libro que tengan. ¿Por qué soy católico? Fíjese bien. Que hay una grande diferencia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 16, 18. Dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuántas iglesias Jesús fundó? Una. No dice la Biblia, mis iglesias. Yo cuando leo la Biblia digo, ay Dios mío, ¿por qué dijiste mi iglesia? Hubiérase dicho, mis iglesias. Entonces, si Jesús hubiera dicho, mis iglesias, qué bueno que hubiera muchas. Hasta yo fundara la mía. No lo dice así. Como dice, mi iglesia. ¿Cuántas? Una. Esta iglesia, ¿sobre quién la fundó? Sobre Pedro. Escogió a doce apóstoles. Y de esos doce, escogió a uno como encargado. Un protestante me dijo, no, 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 no. Jesús no fundó la iglesia en Pedro. Ah, no. ¿Entonces en quién? En él mismo. ¿Cómo? Y me citó. Es que la Biblia dice, Efesios 2.20. Cristo es la piedra angular. Entonces, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, dijo así. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo rápido que me lo agarro. A ver, ahora encuéntrame el versículo donde dice que Jesús, cuando hablaba con Pedro, movió el dedito chido para acá. ¿Dónde dice? No dice. Fíjese bien. Pedro se llamaba Simón. Y Jesús le cambió el nombre. Juan 1.42. Dice. Simón, de hoy en adelante te llamarás Cefas, arameo. Petros, griego, español, Pedro, piedra. Ah, por eso es que en Mateo 16.18 le va a decir, tú eres Pedro. O sea que, piedra. Es decir, Jesús va a dejar encargado a Pedro en la iglesia. Juan capítulo 21, versículo 15. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta, ¿qué? Pedro, son mías. Yo te las encomiendo. Ahí está. Entonces, Jesús fundó la iglesia y esta iglesia dejó a un encargado. ¿Este encargado quién es? Pedro. Número dos. ¿Cuánto tiempo va a durar la iglesia que fundó Cristo? Respuesta. Hasta el fin del mundo. Mateo 16.18, parte B, dice. Los poderes del infierno no la podrán, ¿qué? Ni el mismo demonio en persona va a poder vencer la iglesia de Cristo. Ni malos sacerdotes, ni malos papas, ni malos católicos van a poder destruir la iglesia. Porque dice, los poderes del infierno no la podrán, ¿qué? En México, 1926. Plutarco Elias Calles persiguió a la iglesia. Cerraron templos, mataron sacerdotes, laicos. ¿Y se acabó la iglesia? ¿Sí o no? Eso quiere decir, los poderes del infierno no la podrán vencer. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta. Jesús no dijo, a ver, a ver, a ver. Voy a estar con ustedes cien años. Pero si se portan mal, me voy a ser mormón. Me voy a ser así. Así dijo Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta. Pero a ver, en la actualidad, no solamente hay una iglesia. A ver, donde ustedes viven, solamente está la iglesia católica o hay otros grupos que no son católicos. Donde ustedes viven. ¿Hay otras iglesias? A ver, díganme el nombre de algunas. Cristianas, nazarenos, adventistas, pentecostales, metodistas, testigos de Jehová, la luz del mundo. Bueno, ya, con estas tienen para entretenerse un rato. Entre todos estos grupos, a ver, yo quiero preguntar. ¿Cuál es la única iglesia que Cristo fundó? ¿Cuál? Eso dicen todos porque todos son católicos. A ver, ¿qué pasa si yo mañana voy al salón del reino? ¿Saben dónde es el salón del reino? De los testigos de Jehová. Y me pongo así enfrente como estoy con ustedes. Hermanitos, hermanitos, díganme. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿A poco me van a decir? La católica. ¿Así van a decir? Van a decir que la de ellos. ¿Los testigos de Jehová dicen que son la verdadera? ¿Sí o no? ¿Los mormones dicen que son ellos? ¿Sí o no? Nosotros también decimos que somos los verdaderos. ¿Quieren que les explique o no? ¿Quieren saber o no? Venga mañana. Así les dejan las novelas, ¿verdad? O soy más pilas que las novelas. Pongan mucha atención, muy importante. Aquí entonces hay que aclarar la diferencia. Fíjense bien. No es lo mismo ser católico que ser protestante. No es lo mismo. No es lo mismo. La iglesia católica es la iglesia más completita. En la iglesia católica tenemos todos los medios de salvación. Hágan de cuenta que es como una fuente donde nace el agua cristalina. La iglesia católica tenemos los sacramentos. Tenemos los pastores que Cristo dejó. Los apóstoles y luego impusieron las manos y así se fueron transmitiendo los poderes. Ah, es como un manantial y en este manantial salen los ríos y en los ríos se hacen pequeños charquitos. Estos son los protestantes. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo beber agua de la fuente que del charquito? No. Uno que está en la fuente y se va al charquito, ¿pierde o gana? Pierde. Por eso uno que es católico y se hace protestante, ¿pierde o gana? Por eso uno debe, escuchen, nos debe de doler, doler. Cuando un familiar nuestro se cambia de religión, te debe de doler. Porque no es cualquier cosa. ¿Cómo que estaba en la verdad y se está yendo allá? Y tenemos que luchar para el que está en el charquito, venga la fuente. Entonces, si todas las religiones fueran iguales, yo nunca me hubiera hecho sacerdote, de burro me hago sacerdote. Un día en Tabasco predicando, me escuchó un pastor protestante, estaba, porque en Tabasco se hace afuera. La iglesia afuera, con bocinas y hay muchos protestantes. Terminando la conferencia se acercó un pastor y me dice, no, ya te escuché, tú tienes lengua, tú tienes. Me dice el bendito, ¿por qué no te pasas con nosotros? Dicen, no, la iglesia católica ya va de pique, ve las estadísticas, ve las estadísticas. Cada día se están saliendo más católicas, ve las estadísticas. En cambio nosotros, no, templo por acá, templo por acá. Mira que la iglesia católica, tú mira, imagínate tú, sacerdote, y luego te imponen el celibato, no te puedes casar. Y luego eres religioso, votos de pobreza, no puedes tener nada. Y luego ni tienes carro, ni tienes nada. En cambio si te pasas acá, mira, cada familia que conviertas de Estados Unidos, te va a llegar un billetito verdecito. ¿Entendiste? Primero hay que lavarle el cerebro a la gente, ayúdala, ayúdala. Después hay que despelucarla con el diezmo. Empezó. Y el changarrito va adelante. Acá vas a tener tu media naranja chida, ¿viste? Después vas a tener tu iglesia, vas a tener tu carro, tu templo. Este va a ser tu templo. ¿Entendiste? Esto sí tiene futuro. Si todas las religiones fueran iguales, yo nunca me hubiera hecho sacerdote. Pero yo estudié y entendí que la iglesia católica es la única iglesia fundada por Cristo. En esta iglesia quiero vivir, en esta iglesia quiero morir. Y entonces, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes la grandeza de ser católico, no se entristece. Por eso yo siento y no me canso, estos para mí son mis vacaciones. Qué chidas las vacaciones. Porque hago lo que me gusta y no me canso y vamos a otra parroquia, lleguemos a tiempo, vacunemos a los católicos, vacunemos a los católicos. Hay que hacer algo. Ahí llegamos, a veces ya llego, parroquias, padre, en una parroquia que llegué hace unos días, padre. Si usted hubiera llegado tres, cuatro años, mi esposa se cambió. Yo quería buscar a alguien que me ayudara, a alguien que me explicara, no encontraba, no encontraba. La vacuna no llegó a tiempo. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender la diferencia. La iglesia católica era fundada por Cristo. Las demás son iglesias fundadas por hombres. Veamos, aquí este libro está chido, la parte final. Dice, principales iglesias, página 154, Adventistas, del séptimo día por el NG de Guay. ¿Dónde? Aquí en Estados Unidos, en 1863. A ver, los que me mencionaron, los de los mormones, por José de Smith, en Utah, aquí en los Estados Unidos. Los testigos de Jehová, ¿quién los fundó? Charles Tazer Russel, ¿dónde? Aquí en Estados Unidos, en 1874. La luz del mundo. Estos son mis paisanos, desgraciadamente. Fundados en México. ¿Dónde? En Guadalajara. ¿Quién los fundó? Aarón Joaquín Flores. ¿Qué año? 1926. Entonces, estos grupos que ustedes ven, por las adventistas que ven, son grupos que tienen 100, 200, 300 años. Entonces, usted no me engañe que usted, su iglesia viene de Cristo. No, señor. Su iglesia la fundó un hombre hace 100, 200, 300 años. Entonces, no me quiera engañar. En cambio, la iglesia católica, no, señor. Fíjese bien. Página 150, 49, 150. Lista de los papas. ¿Cómo se llamó al primer papa? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo. Denle vuelta hasta el final. ¿Cómo se llama al papa actual? Francisco. Francisco. ¿Cuántos papas han existido? 200. Ahí está. A ver, ¿quién estuvo antes de Francisco? Benedicto. ¿Antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. ¿Y antes de Juan Pablo I? Pablo VI. Lo bueno que ustedes sí saben. El otro día en otra parroquia yo estaba preguntando, dije, ¿quién estuvo antes de Juan Pablo II? Una señora, yo padre, yo padre. Antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I. Muy bien. ¿Y antes de Juan Pablo I? Antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I. Y antes de Juan Pablo I estuvo Juan Pablo Cero. Y dice, ¿qué parroquia eres? Dice, es Santa María, padre. Es cierto. Es cierto. Y así, Pablo VI, Juan XXIII, hasta llegar. Cuando platiquen con ellos, por ejemplo, hay que cuestionarnos, a ver tu iglesia. Yo, por ejemplo, hace como siete años fui a Europa, interesante, llega uno a Roma, Vaticano, y va a unas parroquias, entra a una iglesia en Roma, y luego ve la placa que dice, esta iglesia se construyó en el año cuatrocientos y tantos, quinientos y tantos. Ah, y tú dices, esta es mi iglesia. ¿Quieres el nombre de un santo? La madre Teresa de Calcuta. ¿Quieres alguien más anterior? El padre Alberto de Hurtado, de Chile. ¿Quieres otro? El padre Pío de Prieto y el China. ¿Quieres alguien más antiguo? San Francisco de Asís, en el siglo XII. ¿Quieres alguien más antiguo? San Agustín, en el siglo IV, con San Jerónimo. ¿Quieres uno de los principios? San Pedro y San Pablo. Esta es mi iglesia. A ver ahora, al testiguito. A ver, testiguín, a ver, verme. A ver, dime, nombres, nombres. ¿Dónde estaban los testigos de Jehová en el año 1700? ¿Dónde estaban los mormones en el año 1600? No existían. Entonces tu iglesia apenas tiene cien, doscientos, trescientos años. Es una iglesia fundada por hombres. En cambio, iglesia católica es la única que llega hasta Cristo. Hasta el primer papa que fue, ¿quién? Pedro. No, pero dicen los protestantes. La iglesia católica no puede ser verdadera. ¿Por qué? Porque en ellas hay puro pecado. Los católicos son borrachos, marihuanos, prostitutas, etc. Miren los padres, pederastas. Miren, ¿cómo puede ser la iglesia católica? Miren cuántas cosas se ven. En México dicen, miren, ve a la cantina, pregunta, ¿qué religión son? ¿Católicos? Ve a la cárcel, ¿de qué religión son? ¿Católicos? Hace años, el Mocha Orejas. ¿De qué religión se dijo que era? ¿Católicos? ¿Cómo es esto? Entonces, ellos dicen, la iglesia católica no puede ser verdadera porque mira todo lo que se ve. Nosotros no fumamos, nuestra iglesia es verdadera porque aquí no hay pecado. Respuesta, no. La iglesia que fundó Cristo es una iglesia de santos y de pecadores. El credo lo acabamos de rezar hace rato y decíamos, creo en la iglesia, que es una santa. La iglesia es santa porque su fundador es santa. ¿Quién fundó la iglesia? Pero también la iglesia es pecadora porque está compuesta por hombres. Jesús escogió doce apóstoles. ¿Y los doce le fueron fieles? Uno dudó, otro lo traicionó, otro lo negó. Texto bíblico, Mateo 13, 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Donde dice, un hombre sembró buena semilla y después creció la cizaña. Llegó el trabajador y le dijo al patrón, ¿por qué sembraste buena semilla y mira salió la cizaña? ¿Quieres que arranque la cizaña? No, déjala. No sea que al quitar lo malo arranques también lo bueno. Déjalos crecer juntos. Esta es la imagen de la iglesia. Una iglesia donde crecen santos y pecadores. Por eso ustedes van a ver, católicos que se portan bien y católicos que se portan mal. Van a decir, ¡ay, esa señora parece cucaracha de sacristía! Pero ¡uy, no cambia su lengua! ¿Verdad? ¿Hay o no hay gente así? Aquí no, 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 aquí no. En otro lugar. Pero también van a ver, ¡ay, mira esa gente, qué humilde es, qué servicial es, mira en la iglesia! ¿Estamos de acuerdo? ¿Santos y qué? Sacerdotes que se portan mal. Y sacerdotes que se portan bien. ¿Eso quiere decir qué? ¿Santos y qué? Pecadores. Por último, un día estaban en mi tierra, en Guadalajara, en Guadalajara, la sede de la luz del mundo, este grupo que es. Entonces, cada vez que voy a mi tierra, bueno, de vez en cuando, me gusta ir ahí a ese templo, ¿no? Entonces, me gusta meterme ahí para, así uno aprende, pues. Le pico la cresta, entonces, así uno, así agarra una experiencia. Claro que no voy como padre, así, voy así como despistado y entonces ahí, ¿no? Entonces, son bien, los de la luz del mundo son bien fanáticos, tarcos como una mula, así son. Y entonces me agarré con uno y así ya después cuando empezó, se puso calientito y me dice, A ver, encuéntrame la palabra católica en la Biblia y me hago católico. A ver, a ver, sí es cierto, Jesús fundó una iglesia, sí es cierto, ahí está en la Biblia. Pero nunca dijo católica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra es mi iglesia, pero no dice católica. ¿Y tú por qué te pones ahí ya que está en ustedes? No, 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 así me dijo. Encuéntrame la palabra católica en la Biblia y me hago católico. Y yo que le digo, así, tú encuéntrame la palabra enchiladas con queso y me como cinco plazas. Ah, no, dice, tú estás diciendo una payasada. Claro que soy una payasada, porque lo que me dijiste es una payasada. Eso es una payasada. Encuéntrame la palabra católica, es una payasada. Dime una cosa seria, te digo una cosa seria. A ver, le dije, a ver, muy bien, tu iglesia, a ver, tu iglesia, luz del mundo. ¿Dónde se fundó tu iglesia? Guadalajara, muy bien. Encuéntrame la palabra Guadalajara en la Biblia. ¿Dónde dice que Jesucristo estuvo en Guadalajara, Jalisco? ¿Dónde dice? Tú sabes una payasada, entonces. Ah, entonces así vamos. Encuéntrame la palabra internet. Encuéntra, busca, busca. Celular, encuéntrame. La Biblia no es un diccionario. Va a encontrar todas las palabras. No es que el nombre de mi iglesia así está, por eso es verdadera. ¿Y eso qué tiene que ver? La palabra católica no está en la Biblia, por eso tu iglesia es falsa. No señor. Fíjese bien cómo es. Cuando Jesús vino, primero llamó a las personas. Ahí fue fundando la iglesia. Entonces, al principio se les llamaban los nazarenos, les decían los galileos. Después les llamaron los del camino. En hechos de los apóstoles se les llamó cristianos. ¿Cuándo viene católico? Católico viene después, en el año 110, por un obispo llamado San Ignacio de Antioquía. Él es el que utiliza por primera vez la palabra católica. Una frase chida que dice así, donde está el obispo, donde está Cristo, ahí está el obispo. Donde está el obispo está la iglesia católica, griego, español, católica. Y la palabra católica quiere decir universal. Y desde el año 110, se le dio el nombre de católica a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener ideas claras. A veces decimos, no, tú eres cristiano, yo soy católico, como si fuera opuesto. No, 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 no es opuesto. Ustedes cuando dicen, ¿qué eres tú? Yo soy cristiano católico. Como yo soy el padre Octavio Díaz. Octavio es mi nombre, Díaz es mi apellido. Ah, mi nombre es cristiano, mi apellido es católico. Yo soy cristiano, ¿qué? Católico. No es que es lo opuesto a cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Primero se le llamó a mi iglesia cristián, después se le empezó a llamar católica. Y católica quiere decir, ¿qué? Hasta aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que han aprendido. Vi a algunos que no estaban apuntando, pero no hay problema. Saliendo me los voy a agarrar ya uno por uno. Les voy a preguntar, se creen bien salsas, así que no. No, no, tienen que estar apuntando. Bueno, a ver, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Dónde lo dice la Biblia? Ahí es donde nos dan en la torre. Mateo 16, 18. Repitan todos. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, ¿qué? La iglesia que Cristo fundó, ¿ya se terminó? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Dónde lo dice la Biblia? Mateo 28, 20. ¿Qué dice? Yo estoy con ustedes todos los días, hasta entre grupos que existen. ¿Cuál es la única iglesia que Cristo fundó? Las demás, ¿quién las ha fundado? ¿Cuántos papas han existido? ¿Cómo se llamó el primer papa? ¿Cómo se llama el papa actual? La iglesia que fundó Cristo es una iglesia de puro bueno, donde no hay pecado. ¿Cómo es la iglesia que fundó Cristo? ¿Dónde lo dice la Biblia? Él dice, padre, por ahí, por ahí, por ahí. Mateo 13, 24 al 30. La parábola del trigo y la qué? Cizaña. ¿Quién le da el nombre de católica a la iglesia? ¿En qué año? ¿Qué quiere decir la palabra católica? Bien, hasta aquí. Después de cada tema que dé, dedico cinco minutos a contestar sus preguntas. Ahorita sobre este tema, no me pregunten si las imágenes, vamos para allá. Pero ahorita sobre lo que acabo de explicar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Gracias. Gracias.